Inician los grupos de reflexión dirigidos a los adolescentes. Vamos a iniciar con los chicos a partir de los 14 años hasta 18. Y la idea, el proyecto final, es abarcar desde los 12 hasta los 18, toda la etapa de la adolescencia de los chicos. ¿Cómo se va a trabajar con ellos? ¿Nos va a captar? Se va a trabajar en conjunto con la Dirección de Equidad de Género y el Servicio de Protección de los Derechos. Nosotros abordamos muchas situaciones del Servicio de Protección. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con la Dirección de Género a los fines de poder encontrar una vía que permita un abordaje multidisciplinario y poder revertir estas conductas. No solamente con el objetivo de contención de los chicos de los adolescentes, sino también con el objetivo de prevención para poder modificar esas conductas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se los va a captar a los chicos? El Servicio de Protección y a través también de los juzgados, cuando nos ofician por situaciones de violencia de adultos. Y en los adolescentes se comienza a veces con este juego en el noviazgo, con noviazgos violentos, controladores, que justamente vienen con estas situaciones desde su casa, también en materia de celos y de posesión. Entonces, bueno, justamente para tratar de trabajar esto, que puedan mejorar las conductas en los adolescentes, digamos, y tanto en la escuela como en su casa.